Buenas, acá el Capitán, pero está jugando a The Evil Within. Vamos a continuar con este... Con este capítulo. ¿Qué se está cagando el tipo este? Parece que está conteniendo... Sorry. Stop. Stop. No creo que se pueda grabarla a partir de acá. Ah, sí. Se puede. Igual a dónde más vamos a ir. ¿No tenemos otro lugar? Al parecer estamos recorriendo todas las fotos. Crimson City. A ver si tengo llaves. No tengo llaves. ¿De dónde saco las llaves? Ah, de las estatuitas esas. Me parece ya. Ya ni me acuerdo. Vamos a grabar la partida. Vamos a salvar. Vamos a subir un poco de nivel. A ver si le demos un poquito más al sprint. ¿Presión de sprint? Ah, no podemos. Carencia de tiro. Vamos a salvar... Debo la escopeta. Tiempo de recarga. Alcance. Tiempo de recarga. Carencia de tiro. Vamos a salvarla. Ahí está. Muy bien. Sigamos avanzando. Espera un momento. Voy a subir a ver si veo que hay más adelante. ¿Estás bien? Sí. Ahí está Kidman. ¿Con quién está? Parecía que estaba con uno de estos locos. A no ser que estaba con Lesslie. Pero suelta... Bueno, francotirador. Interesante. Ahora ya nuestro amigo... Nuestro amigo tiene francotirador. Ok. Era obvio. Eh. Ah, la puta que te parió. Vengo de jugar al Sniper Elite. Así que... ¿Quemar? Sí, vamos a quemarlo. Lo bien que hice. Oh, estos que tienen mascarita de blindada. Disparale vos, hermano. Dale. Ahí está. Disparale. Parece bárbaro. Hacemos buen equipo con el tipo este. Este también lo voy a quemar. Por las dudas. Por las dudas. No había nada para el otro lado. No. Bueno, por ahí veníamos, así que... Vamos por el otro lado. Vamos. 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 Sebastián. Por aquí llegaremos cerca del camino de la iglesia. Sigue, yo te voy cubriendo. Vamos para el escopeta. Vamos. Que me abre y salen 400 millones de... No. No fue muy buena idea. Vamos. Y si le da... Eh... Me sacudía de una manera... Ahí, 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 ahí. Me sacudía de una manera... Vamos a correr por otro lado Tiene que haber un truco o algo Y hay dos Vamos hasta las bolas Listo Evidentemente no tenemos que quedarnos a luchar porque nos hacen mierda Por aquí llegaremos cerca del camino de la iglesia Dije, yo te voy cubriendo No No Yo solo no puedo con todos No 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a grabar partida. ¿Cuántos tenemos de puntos? 8000. Bueno. Sí, duración de sprint. Esto quiero darle un poco más de oportunidad. Si no, tiempo de recarga... Capacidad del cargador. Listo. Volviendo. Volviendo. ¿Estás bien? ¿Estás bien? No hace falta... No hace falta que te preocupes por mí. No hace falta que te preocupes por mí. No hace falta que te preocupes por ti. No hace falta que te preocupes por ti. Pero no Anda a cagar Punto de control ¿Cómo vamos a salir De acá? Esto es una zona de lucha Ya te digo Mira Cinco ¿Qué significa esto? No me suena de nada ¿Debería? Espera un momento Antes he notado algo Parece que hay que bajar los sacrificios A los altares correspondientes Y el camino seguro Se abrirá Los altares correspondientes Y como sabemos Este es el 9 Este no se puede activar Bueno Bueno Me mando A la mierda Ese no era el camino A ver Vamos a tocar este de acá El 7 7 7 7 7 ¿Qué significa esto? No me suena de nada Deberías Espera un momento Antes he notado algo Parece que hay que bajar los sacrificios Parece que hay que bajar los sacrificios A los altares correspondientes Y el camino seguro Se abrirá Sí Sí Pero A ver No 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 Pasamos de pedo, no sé cómo hice. Qué lugar es este, tremendo. Somos canarios. ¿Qué es esto? Sí, recién nivel. Un laboratorio. Cerebro con una médula, una columna vertebral. Cómo se agarran de recién nivel, no hay con qué darle. Primera nota del laboratorio cementerio. La gracia de Dios ha mantenido vivo a esos dos gemelos huérfanos. Han sido bautizados y medicados. Neumon y su hermano Zen se recuperaron rápidamente e igual de rápido comenzó su proceso de aberración. Aunque son gemelos, por algún motivo, los valores de sus patrones de crecimiento son iguales. Pero la puta madre quería bajar. Neumon y Zen. Ya les digo que nos vamos a tener que enfrentar... ¡Eh! El del izquierdo se parece a Nemesis. Neumon y Zen. Ya les digo que nos vamos a tener que enfrentar a estos dos bichos. Es de cajón. Seguro vamos a tener que pelear contra esos dos. ¿Qué es esto? Es como un jabalí. ¡Ah! 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 Bueno, sigamos por acá. Dejemos al chancho perro que se duerma la siesta. ¿Qué carajo fue eso? ¿Puedes abrirla? ¡Oh! Y ya les digo que viene algo por allá. Muy predecible es esto. No les digo. El perro. A la mierda con el amigo. ¡Qué asco, boludo! Perfil. Perfil. ¡Qué malo, qué malo, qué malo, qué malo! ¿Qué pasó? Pasar. Che, qué raro que fue eso. No toqué nada y... Gafas de chofer. Ha usado las mismas antes de conocer algo. ¡Eh! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Vuelve antes de que te encuentre ese bicho! ¡Ven a por mí! ¡Sí! ¡Ven a por mí! ¡Oh! ¡No lo vi, boludo! Ya me fue la mierda. ¡Listo! Lo siento. No sólo es cuestión de no poder ver. Es para sentirme normal. No pasa nada. Ahora vamos a buscar a Kidman. Terro del Horto, me gastó todas las balas. Bueno, las gasté yo, pero... Vamos a tratar de recuperar algo, a ver. Algo acá. A ver si puedo craftear algo con todas esas boludes. Crear virote. ¿Ves? Acá. Control. Cambiar virote. Lleno. Podemos crear algo con este. Podemos crear de acá, de acá y de acá. No. Solamente virote se pueden crear. Este es el que explota, ¿no? No, el que explota es este y ya tenemos. Para empezar. Está. Está. Ah, 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 ah. Joder, Joseph, todo esto por unas gafas. Joder, Joseph, todo esto por unas gafas. Joder, Joseph, todo esto por unas gafas. Tienes que quedarte conmigo, no hay otra opción. Oye, Joseph, ¿estás bien? Sebastián, ¿alguna vez has tenido ganas de saltar? ¿Desde una ventana? ¿O cuando llega el metro? Imagínate que tienes esa sensación durante un minuto. Luego dos minutos. Ya lo has superado tres veces, Joseph. ¿Estás aprendiendo a pararlo? No me escuchas. Pararlo no es lo que me preocupa, Seth. Me preocupa no querer pararlo. Algo en mí quiere convertirse. No sé por qué. Y no logro entenderlo. Es muy profundo. Es como un instinto. Cada vez más fuerte. Espera. 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 En serio, este juego es de locos, eh. No me voy a cansar de repetirlo. Están re chapa. Perfil. ¿Qué carajo es este perfil? Más me vale encontrar a los demás. ¿Qué carajo es esto? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿What? ¿Qué carajo es este perfil? ¿Qué carajo por acá.. ¿Qué pasa? Tira un humito el bicho ese... ¿Y ese quién es? El de los magios... El de los magios... El de los magios... Bueno, a ver... Otra parte de sigilo... A este le voy a meter un tiro... Eh, no me dejan usar... 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 No, 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 no. Bueno, a ver. ¿Y esto? Está flojo. Litografía antigua, arrancá de una puerta de piedra lo que hacían las veces de llave. Una llave. Ya era hora de que aparezca una. Nota de catacomba, socorro, esos golpes metálicos vienen. Corro me persigue, dios mío, ayúdame, 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 socorro. Bueno. Voy a ir para este lado primero. ¿Quién es? Lo tuve que haber visto antes. Punto de contrario. Oh, mierda. ¿Qué es eso? Ah, vela. ¿Qué es eso? Ah, vela. Vamos a salvar la partida, por acá se viene algo potente, me parece. Lindo lugar este. Anuncio de nacimiento de Lili. Recibimos con amor a Lili y Lili en castellanos. Nació el 18 de julio, 2016. Sus orgullosos padres, secretario Emilia Castellano. Veo que se preocupa mucho. Catacumbas en contra de sellan catacumbas bajo la iglesia. El pastor resta importancia al asunto. ¿Quién se encargaba de mantenimiento? Los obreros han encontrado unos pasajes subterráneos en la iglesia de Cedar Hill y aseguran haber visto momias. La parroquia anía el acceso a los historiadores al considerarlo un sacrilegio. Un saludo. Un saludo. Tengo llave, tengo llave. Aaaaaaaaaaaaaaah. Ese luz no estaba antes ahí. Vamos a abrir de acá. 10.000, muy bien. 10.000, muy bien. Daño cuerpo a cuerpo. Duración de sprint. Recuperación de jeringuillas. Si, esta me parece importante. La barra de salud. Listo, me gaste todo. Se ve por ahí exactamente lo mismo, ¿no? Aquí la de izquierda a derecha no, izquierda. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya está, ¿no? Y bueno, bajemos Tengo balas, poquitas Punto de control, listo muchachos, se va a pudrir todo Eso quería hacer, excelente Ahí hay otra De casualidad Escucho ruidos Vamos ¡Suscríbete! 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 ¡Corre la puta que te parió! ¡Hostia! ¡Por los pelos! ¡Suscríbete! 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 ¡Hum-hum! ¡No! ¡Oh no, no! ¡Es joven! ¡¿Lo mío?! ¡Suscríbete! Le estaba esperando. ¿Qué es el vídeo? No, no, no... No... ¡Toma! ¡Ramón! ¡No! ¡ivalen! ¡Suscríbete!